Entonces, en efecto, esta noche, Pablo Gómez. Hay una gran discusión en México y en algunos otros países sobre la propuesta de la presidenta de Argentina, propuesta dirigida al Congreso de su país, para nacionalizar, expropiar o hacer una compra forzosa, como se quiera ver, de la mayor parte de las acciones de la principal empresa petrolera de Argentina. Esta empresa está en manos mayoritariamente de Repsol, que es la principal petrolera de España. En Repsol, Pemex tiene 10% de las acciones, cinco que tenía hace muchos años y otros cinco que compró a través de un crédito por 1.800 millones de dólares para asociarse con una constructora que pretendía hacerse con el control de la compañía petrolera española. Pues bien, el señor Felipe Calderón protesta por la decisión soberana de un país de recuperar sus recursos petroleros que son original y esencialmente propiedad de la nación argentina. ¿Acaso como accionista de una empresa española que será afectada? No olvidemos que toda expropiación implica un pago. Pero la cantidad de dinero que está exigiendo Repsol por las acciones de esa compañía argentina, que van a ser nacionalizadas, inmediatamente apareció. Son más de 8 mil millones de euros, más de 10 mil millones de dólares. Eso quieren que les pague Argentina por sus acciones. No es un problema de dignidad nacional española, mucho menos mexicana. Es una cuestión simplemente para ellos de negocios. ¿Por qué proceden a quitarle a Repsol las acciones que tiene esta compañía argentina? Por una razón muy simple. Repsol se lleva todas las utilidades y no las invierte en el desarrollo de la industria petrolera argentina. Argentina compra la mitad de su gasolina en el extranjero, como México. No tiene suficiente producción y eso se debe a que los españoles tienen negocios en otras partes del mundo que son mejores para ellos y por lo tanto no invierten en Argentina. Se llevan lo que ganan. ¿Es o no justificada la decisión de la presidenta de Argentina? Argentina, piense usted lo que implica que la riqueza petrolera de su país se la lleven otros a otros países. ¿Qué haríamos?